A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, ustedes saben que el señor Javi Oliveira, Shur, Sel y otros quizá, pues tienen sus noticieros, ¿no? Más allá de sus video reacciones, además de manejar otros canales, ¿no? Entonces, vi en este video de Javi que dice, Germán, cierra la boca, Cosco, y yo dije, guau, esto se ve interesante, ¿no? Ya me lo vi. También por aquí vi un estrato de Luisito, ¿no? Respondiendo a toda la madraza que se ha armado en Twitter por lo de la megacárcel de Nayib Bukele. Y bueno, quería ver si es que Shur, o sea, le habían subido su noticiero, pues este, con algo que me interesara, pues no, no hay muchas cosas, además que no he visto uno actualizado, no sé, no, 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 no le he podido encontrar, por ahora. Luego vi, Town Gameplays, liga con chicas de 13. Traté de dar una pasada para ver dónde estaba eso, pero no está, no, no lo veo por acá. No sé, no sé si este se habrá confundido de título, o sí que estará, pero se habrá olvidado ponerle como, pues este, como título, ¿no? En su material, pero bueno, ya. Entonces reaccionamos a lo de Germán y a lo de Luisito, que es pequeño, y bueno, ¿no? Espero que no se moleste. Siempre tratamos de darle un uso justo a lo que reaccionamos, ¿qué quiere decir? Que pues yo voy a aportar más al material, pues no, original. Entonces yo lo transformo. Si el video dura cinco minutos, pues yo lo transformo en un video de 15, de 20 minutos, así, para que sea un uso justo, dando más que todo de mi cosecha. Vamos, ¿sí? Discúlpeme, tengan en cuenta que yo estoy solito, nadie me apoya, no tengo editores, no tengo miniaturero, no tengo a nadie, y tengo que encima salir a trabajar. En fin, vamos. La verdad es que me sorprende, como nadie había visto, esto que os voy a enseñar, y es que es un poca con bastantes visitas, se llama Pink Promise, y es de hace ya unos cuantos días. Pim, pam, pum. Se me han dado una entrevista en esta época y cuando le estaban haciendo preguntas sobre, bueno, sobre lo que les daba la gana a la audiencia, ¿cuántas de la audiencia tienes? Alancito, ¿consideras que Javi es el mejor noticiero de salseo? No lo sé, es que no veo mucho los noticieros de los demás. Quizá una pasada le he dado a lo de Cell, pero lo de Sure no veo casi nada, si les soy sincero. Así, pues, este, algo, pues no, si es que se necesita. La otra vez necesitamos un clic de lengua de gato, ¿sí o no? Lenguas de gato. Tengo como cinco de miopía, cuatro y medio, sí, algo así, cinco, y luego tengo antismatismo dos y algo. ¿Cuántos dedos te caben en el... Había una pregunta sobre si se encontraba moleto o lo vacile que hace Goku todavía a día de hoy. Por haberle ganado la velada. Es verdad que estás molesto porque Goku sigue presumiendo la victoria en la velada. Buscarías la revancha, elabora. Dice Mag. Este, ¿sigue presumiendo? Yo no sé, ah, la verdad, si este es así o asá, este... No, no, no estoy muy al tanto si sigue presumiendo. Quizá haga bromas, pues, ¿no? No sé. Eh, no, no tengo drama de responder esto. No, 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 yo no... Germán afirma que no sabía que Goku todavía estaba con ese rollo y que suele ir muy a su bola y no enterarse de esta cosa. Cosa que yo como en duda. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser porque... O sea, a ver, no es como un streamer habitual que está pendiente de los salseos para comentar, ¿no? Para dar su opinión. Germán es como que, pues, está más alejado, más alejado de ello. Y tampoco es que, pues, este... Sea como el caso de Coscu y su... Bueno, y su supuesto abuso, pues, ¿no? Todo lo que ha pasado y eso que ha pasado... Viral tras viral tras viral. También no es que se haya comentado una noticia. Ah, Coscu sigue rajando de... Sigue rajando de Germán. Sigue burlándose de Germán. Eso no, no... La viralización no es este... No está al mismo nivel en absoluto con lo otro, pues, ¿no? Con lo que Dallas le estaba acusando y toda la gente se le estaba yendo encima. Entonces, puede ser que no se haya enterado. Aunque siempre va a haber, por ahí, uno que otro suscriptor, fan, uno que le diga, Oye, este, ¿qué Coscu ha dicho estas cosas de ti? Pero bueno, no sé. No sé si habrá dicho algo o habrá hecho un chiste, mofa, no sé. Sí, está molesto porque sigue presumiendo. Es que yo soy súper desconectado. Yo fui, hice la velada, pensé que con mi vida. Como muy, muy relax. Así que no me lo tomo como... No estoy muy metido como en lo... ¿Estaba personal? Sí, no estoy como muy metido en la farajándula, en la polémica. Así que casi como que no estoy muy conectado con lo que pasa. Por ejemplo, me estoy enterando que andaba presumiendo ahora. Pues sí, como les digo, ahí le he dado una pasada a Sure News. Lo ha subido hace 24 minutos y no, no ha tocado esto, lo de Coscu y Germán. Tampoco lo de Luisito Comunica y lo de El Salvador, pues, ¿no? Que esto no serviría. Más que todo es lo de los rubios, lo del Xocas, lo de Nicky Nicole. Si no han ido a ver el video, vayan a verlo. Pues no está diciendo mentiras por ahora, ¿no? Este Germán, de que él no para muy pendiente de las polémicas. Al menos eso es lo que hace ver, pues, ¿no? Y que tampoco comenta, pues. Así será una que otra cosirijilla, pero lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Y Germán siempre mostró ese filtro. O sea, soy súper... Es raro porque yo lo que hago es en las redes. Pero como que no estoy muy metido, aparte de ver el comentario de fans, como que no me meto a ver mucho... La polémica. Exacto, como que no soy muy metido en esto. Porque orgánicamente no me llama la atención. Así como que no me... Puede ser que no le llame la atención sumado a que si se entera de las cosas, pues es como que... Bueno, ¿no? Hasta ganitas le podrían dar de comentar. Y sabe él que eso no le va a convenir para su figura, para su imagen. Y que le va a traer problemas, ¿no? Ustedes saben. El que menos se mete en problemas. Luisito se ha metido en una grande, aunque bueno. Digamos que le ha servido. Le ha servido porque sus visitas han mejorado con ese video. Ahora ha sacado otro video. Lo tenemos acá. O por ahí. Este... Y la gran mayoría de las personas lo han apoyado, pues no. Pero, pues un youtuber, streamer no se va a confiar de que la gente siempre se va a posicionar, ¿no? A su favor. Puede ser en un momento al revés. Y luego viene el hate o el acoso. Y no, toda la gente se lo toma de la mejor forma posible. Mucha gente, pues este... Pues ya saben, pues no. No están lidiando de una buena forma, pues no. Y Germán sería uno de ellos. Si no está acostumbrado. Alancito, ¿y tú sabes lidiar con un acoso tremendo? Pues yo soy un youtuber pequeño, insignificante. Entonces yo no he pasado por algo similar, ¿no? Jamás. De que sí también en su momento, pues este... Respondía harto tuit, ¿no? Cuando este... Me estaban criticando. Cuando estaba pues ahí entre Rigi y Raja con Javi. Otra... O con otra persona más. Y ya. Pero este... No creo que haya sido lo mismo. No creo que haya sido lo mismo a responder a miles y miles y miles de... De tweets que me estén tirando mierda, pues no. Lo que es la velada de Ibai. Como que no... O a lo mejor no sabe ni lo que ha pasado ni lo que hay detrás. Se centra mucho como en el hate, ¿no? Y Germán le habla de cómo ha aprendido a no enfocarse en el hate. Y aparte tienes un chorro de comentarios. O sea, con tantos seguidores y con tantos comentarios. O sea, nunca te metes... Nunca te metes como a ver como el hate y estas cosas. No, pero ¿sabes lo raro? Es que no llega mucho hate. Es rarísimo como uno a veces es cuando... A ver, no es que le haya llegado pues este... El hate a nivel Dios a Germán. Aparte que pues este... Lo que sí entiendo es que él no... No está constante ahí revisando para ver qué es lo que dice la gente de él. Pero bueno, para nosotros... Para nosotros sí está claro que le ha caído bastante hateo, ¿no? Para él no porque pues este... Sí, como que sí creo que no puede estar revisando. Qué es lo que la gente piensa de él. Que ahora lo llaman estafador. Que ha perdido contra Costco. Qué vergüenza, un perdedor. No ve los tweets de Dallas. A pesar que de vez en cuando le tira, ¿no? Le tira caca. En uno que otro video Dallas le puede hacer mención. No solamente a el área, Juan, Spring, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Y pues está más pendiente de lo suyo. Que quizá por ahí, por allá se vaya a enterar por un suscriptor o por una pasada. Pero yo me imagino también que él tendrá sus métodos para no involucrarse tanto, ¿no? En toda esa nota. No se recrisa fuerte, ¿no? Ese es el problema. Pero yo siempre como que ya como que me acostumbré a que veo un comentario que empieza como que con un hate y a lo que pasa. O sea, no le doy mucho... No le doy tiempo ya. Porque a lo largo, todo mental, es más importante. O sea, prefiero concentrarme en toda la cantidad de gente que te hace dibujos, te escriben cosas bonitas, te hacen edits y cosas así. O sea, sí prefiero enfocarme en eso que es el hate. He tenido mucha suerte que no me ha tocado mucho. O sea... ¡Ay, qué rico! Me siento agradecido. Tengo suerte de que... O de repente sí le ha tocado bastante hateo, pues solamente que él no la ha buscado. No la ha buscado, no la he encontrado. Y si la ha encontrado, pues este... No digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Me siento muy querido, así que no, no, no lidio con eso tanto. Hay personas que le toca una... Quizás cuando hay polémica te llega una ola, dije, pero siempre como que hay tanta gente que te quiere y te entrega tanto cariño, que como que sí es muy poco incomparacional. Pero todo el tiempo es como que ya aprende a hoyar y el que quiere tirarte basura te lo va a tirar igual. Así que como que... La presentadora le pregunta... A ver, aquí ya hemos hablado de Germán y sus cosas malas, sus cosas buenas. Cosas buenas que podrían ser, dirán algunos. Pues que... Digamos que cuando se mete en polémicas que no han sido muchas, pues acepta sus errores, por así decirlo, entre comillas, ya. Porque hay otros que simplemente no dan la cara y se hacen los desentendidos y pasan de largo. Aquí pues este por lo menos sale. Claro, que unos dirán, pero no ha hecho las disculpas correctas porque ha mentido, ¿no? Con lo del tema de la promoción y la estafa y todo eso. Pero ya les digo, es que hay otros que incluso no dicen nada de nada. A Aiton Gameplay le salió bien, creo yo. Que pues estaban diciendo que era un pedo confidín, que estaba pues, ¿no? Con esta chica de 13. Nunca salió a decir nada de nada, absolutamente nada. Y las vistas se le fueron subiendo, ¿eh? Se le fueron subiendo porque estaba ahí, pues, ¿no? Todos pendientes, el tu labor. Germán, pues, este, sí. Cuando le ha cagado, se ha disculpado. Ahora esta, pues, este... Esta última, que también se ha disculpado. Igual, mucha gente ya no lo perdona, no lo perdona o ya se quedaron decepcionados. Pues, ¿no? Porque no se esperaban, no se esperaban de que Germán hiciese algo, pues, este, como eso. Y aparte que ustedes saben que cuando da las críticas, pues, este, alguien lo hace, lo hace de una forma muy contundente y tiene poder de influencia. Por lo tanto, pues, este, como que, ya, ya, se me cayó un ídolo, ¿no? Y encima, mientes, que no te has enterado de quién era ese sujeto, sí que lo sabías, lo has promocionado y te ganó la plata, ¿no? Cosas así. En fin, en fin, en fin. Ya, este, ahora pasamos con lo de Luisito. ¿Dónde está? Este es creo. Luisito Comunica ha respondido a todas las críticas que está recibiendo por el vídeo que ha hecho desde la cárcel de El Salvador, pero de manera muy tibia y muy chill. Está bien. De hecho, afirma que le parece perfecto. Ya. Es algo típico de Luisito, pues, ¿no? Tampoco le gusta estar en muchos rollos. Sí, que le gusta estar involucrado en este tema de debate que causa tanta división y que, bueno, pues, que el debate sano es bueno. Oigan, pues, menudo despapalle que se armó con el vídeo de la prisión en el... Aquí dice, en estos días subo el siguiente reportaje de El Salvador. A ver, este vídeo, el cual, pues, este se viralizó y fue fuente de debate por muchos días. De hecho, de hecho, sigue habiendo. Claro que ya no está tan fuerte como los primeros, ¿no? Que lo subió el 7 de febrero, ya tiene 16 millones de vistas. Bueno, ya, este, llegará a las 20 millones, pues, ¿no? Y este es el vídeo que estaría hablando Luisito, pues, ¿no? Que lo ha subido hace 8 horas. Los barrios de las pandillas más peligrosas en El Salvador. Nuevamente El Salvador. Antes nadie entraba. Los barrios de las pandillas más peligrosas en El Salvador. Le estoy dejando, pues, este, un fotograma de Luisito, pues, no haciendo nada porque, pues, vayamos a poner una imagen que no le guste a Papito a YouTube. No sé, que nos pasemos por el cementerio. No lo he visto, la verdad. No lo he visto, pero si puedo le doy una chequeada. Es como que nos puede dar mucho más material o más contexto de lo que pasa con El Salvador. Ya tiene casi 2 millones de visitas. Seguramente también dará que hablar y seguramente le irá muy, muy bien. Bueno, ustedes saben que Aleta al Crisis también, pues, este, maneja más o menos ese contenido, ¿no? Este vídeo lo subió hace 12 días El Salvador y Nayib Bukele, un nuevo país. Este vídeo es casi de una hora, Dios mío. También le hemos dejado en un fotograma que, pues, este, a Papito a YouTube le guste o que, o que no, no le dé convulsión, ¿no? Este vídeo también le está yendo bien, pues, ¿no? La cárcel para pandilleros de Nayib Bukele, el SECOP. Digamos que, pues, el efecto colateral ha sido de que, pues, personas que han hecho reportaje, que han sacado material de esto, pues, este, les han crecido las visitas, ¿no? O sea, la vaina empezó por Luisito Comunica, pero, pues, como efecto colateral también le ha pegado a Aleta al Crisis y, pues, genial, ¿no? Genial, por ellos. Eh, ya, bueno, ¿en qué estábamos? Y ya, pues, ya, ya no le agarré la historia aún. En fin. Porque acá sigue, sigue todavía la gente comentando. Aunque, bueno, es del 11, el 11 de febrero, ¿no? No es de febrero. De febrero, pero, ya. El Salvador, puntos muy interesantes se expusieron, se armó un buen debate. La mayoría de la gente le dio apoyo, de hecho, el video actualmente. Pero Luisito no se moja. Luisito no se moja. Es como que dice, ah, sí, se armó un interesante debate, buenos puntos de vista, las empanadas. Creo que estoy grabando este video, cuesta con casi 16 millones de visitas, que es una barbaridad. Y según Luisito, este es el objetivo de sus videos, crear debate y que la gente hable de ello. Eh, la verdad. Ah, en serio. Lo diría así, es bueno ser parte de este tipo de polémicas en las que se abren temas importantes en el mundo. Entonces, sí, también a anunciar. Pues sí, ¿no? Porque, a ver, o sea, bien del lado bueno, al momento de armarse el debate, es como que, pues, ya vemos distintas opiniones, distintos puntos de vista. Porque se nos puede pasar algo. Nosotros no somos dueños absolutos de la verdad. Podemos dar este, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Con respeto, sí que es verdad que también surgirán los comentarios de mierda, pues, ¿no? Este, que te insulten, que se meten con tu familia y todo eso. Pero, bueno, también se exponen argumentos, ¿no? Se han visto algunos interesantes, algunos bien, bien descabellados, al menos a mi parecer, que dan hasta risa. Pero, este, no todo es blanco y no todo es negro, pues, ¿no? De verdad. O sea, no todo es perfecto. Por eso, este, Dallas, por ejemplo, él es de centro, ¿cierto? Él no es ni de derecha ni de izquierda, pero más como que se le va inclinado de derecha, ¿no? Pero entiendo, entiendo, que entiendo más o menos, este, su posición. Porque yo como que me siento por ahí, porque hay algunas cosas que sí, sí les compro a los de izquierda. Pero ya luego, con su desviación que hacen, ahí es como que, no, mano, yo por ahí no paso. Y cuando uno también es un rederechista y también ya radicaliza algunas opiniones, tampoco. Es como que, pues, este, o sea, si quieres acá, en esto te soporteo, ¿no? Pero en esto no, en esto no difiero. Y así, así, así. Que en los próximos días se viene otro video que grabó en El Salvador, que será otro documental que estará bastante interesante también. Así que estaremos pendientes. En estos días esperen el próximo video de El Salvador, que está también muy interesante, muy impactante. Da mucho contexto sobre la anterior situación del país. Sí, la verdad, se viene otro gran reportaje para que estén pendientes en el canal. Qué bueno. Qué bueno. Y comentarios, pues, ¿no? Vemos. Soy salvadoreño y puedo dar fe que todo lo que comenta Luisito es verdadero para vergüenza de nuestro país. Lo bueno es que ahora estamos renaciendo, vive El Salvador. Lo que se entiende por muchos comentarios por aquí que podamos ver. Le di una pasada rápida. Es que, este, pues, la gente como que ya se siente más segura. Quieras decir o no que esto se le debe al gobierno de Bukeles o accionar, si lo proclamas, este, ditador, qué sé yo. Pero, pues, este, lo cierto es que hay mucha gente que está agradecida con lo que se está dando en la actualidad allá en su país. Y, pues, años atrás, como que no era tanto así, ¿no? Gracias, Luisito, por documentar que El Salvador ya no es cuna de criminales ni terrorís. Ahora la población se siente mejor y lo digo porque soy salvadoreño y amo a mi país. Soy salvadoreño y estoy orgulloso de tener a Bukele. Cuando era adolescente me fui del país con mi familia a Canadá. Crecí afuera del peligro, pero sinceramente me dan ganas de vivir en El Salvador. Gracias, Luis, por representar a El Salvador en tu canal. A los demás latinos, mexicanos, argentinos, venezolanos, honduras y bla, 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 bla. Un país entero te agradece que des voz a la nueva realidad de El Salvador. Y, pues, es como que se le puede dar una pasada, ¿no? Yo lo que entiendo por acá es que visita, pues, visita los cementerios, ¿no? Quizá de toda la gente que perdió la vida a causa de esas personas asquerosas, pues, ¿no? Pero ya, lo dejamos aquí nada más, sí, señores. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin nada más que decir, los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima, ¿sí?